Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz, un reconocidísimo experto en asuntos financieros y económicos, editor de la revista Forbes México, columnista de El Sol de México y amigo de este programa, Roberto Aguilar, te aprecio mucho que estés con nosotros esta desmañanada. Gracias Ricardo, te agradezco mucho la presentación. Muy buenos días, pues, aquí a tus órdenes. Para preguntarte, obviamente, sobre la propuesta económica del señor presidente, hay que ser muy cuidadosos ahora en todo lo que uno dice, porque ya sabes cómo está la cosa. Bueno, nosotros estamos para informar, yo creo, y estamos para informar de acuerdo a nuestra convicción, a nuestra ética, si esta es o no apreciada o menosvaluada, eso ya es otra cosa. Creo que todos, nuestra inmensa mayoría, con todos nuestros defectos, pues, estamos tratando siempre de hacer el mejor esfuerzo por informar a nuestras audiencias, sea quienes nos lean o nos escuchen. Pero, en fin, Roberto, no quiero largar una parrafada aquí, pero sí preguntarte, ¿cuál es tu impresión sobre esta propuesta? Bueno, Ricardo, pues, en primer lugar, en las mismas líneas, no hay nada que no se haya escuchado en voz del presidente, apretar el gasto y la austeridad. Faltan detalles de esta implementación, estos 10 puntos, como cerrar sus secretarías y detallar personal. Esto, hay un problema importante, mi señor Ricardo, porque ya desde antes, con este proceso de austeridad y adelgazamiento de la burocracia, pues, el propio Alfonso Romo reconoció en su momento que había mucha lentitud para trámites y procesos, y eso alentaba muchas cosas, sobre todo las inversiones, es una de las tantas que están, y ahora imagínate, con esta situación, pues, se comprime todavía más el gasto. Bueno, el tema es a dónde se van a ir estos recursos, estos 622 mil millones de pesos que se liberan, sí a financiar parte de algunos de los proyectos, pero también a otros temas que han sido como insignias de esta administración, el caso de algunos proyectos de infraestructura, pero también el caso de Pemex, que eso es interesante porque fíjate, mi señor Ricardo, que ayer que se aprobó ya y se anunció esta nueva inyección de recursos a Pemex, pues, en el mercado financiero pareciera que bajó relativamente la percepción del riesgo de esta petrolera, que es la más endeudada del mundo. Otros 60 y tantos mil millones, ¿no? Exactamente. Sí. Y el tema, mi estimado Ricardo, es que lo que piensan los inversionistas es que pase lo que pase, va a seguir recibiendo apoyo del gobierno. El tema es que ahora Pemex está compitiendo no solamente con los precios tan bajos del petróleo, con la pérdida de clientes, sobre todo en Asia, sino, y también con este nivel de endeudamiento que le va a hacer muy complicado pedir recursos fuera cuando quiera emitir más deuda, porque lo va a hacer a precios muy caros, y sobre todo porque hay muchas otras petroleras que tienen una condición distinta y que también van a tener necesidad por la coyuntura de ir a pedir prestado en los mercados financieros internacionales. Así es que cuando uno ve esa situación, pues, pareciera que lo que se está cuidando no es la economía mexicana, sino es una empresa y una serie de proyectos a los cuales hoy tendría mucho más sentido económico, por eso lo pensamos nosotros, mi estimado Ricardo, de detenerlos, no cancelarlos, detenerlos y redistribuir o redireccionar esos recursos a otras prioridades del gasto en México. Ya. Roberto, por cierto, hablando de recursos en los mercados internacionales, ayer el secretario de Hacienda, que de pronto se nos desaparece por mucho tiempo y vuelve a aparecer, pero en fin, qué bueno que la noticia de ayer, no sé cómo la interpretes, pudiera ser un bálsamo, no sé en qué medida, pero anuncia que se colocaron bonos de México en el mercado internacional financiero por seis mil millones de dólares. Esto es una forma de obtener crédito, es un préstamo, así se debe entender, aunque sea fragmentado en compradores de esos bonos. Pues lo que han argumentado las autoridades es que es un refinanciamiento, pero el tema, mi señor Ricardo, es que, vamos a poner un poco en contexto, la semana pasada justo en este día, Perú, que con todo respeto es una economía más pequeña que la mexicana, colocó también deuda, colocó tres mil millones de dólares y recibió ofertas por veinticinco mil, es decir, había una gran demanda, y también colocó bonos de cinco y diez años, pero las tasas, mi estimado Ricardo, fueron de dos punto treinta y nueve y dos punto setenta y ocho. El caso de México, la colocación que se dio ayer, que también hubo mucha demanda, pero por seis mil millones de dólares, fue entre cuatro y cinco punto cinco por ciento. Es decir, mi estimado Ricardo, que no solamente estás pagando más que otras economías, digamos, similares, sino que también en enero, el gobierno mexicano hizo una colocación menor por dos mil trescientos millones de dólares, pero fue una tasa de tres punto veinticinco. Recuerdo que en ese momento la Secretaría de Hacienda festejó que era la tasa más baja para emisión de dólares en la historia de México. Es decir, sí tenemos abiertas las ventanas al tema del crédito, pero también a qué costo, eso es lo más importante. El caso de Perú era muy claro que ese dinero que recaudó, porque así fue como lo vendió y lo presentó, era para un plan de choque de la economía equivalente a doce por ciento del PIB, pero bueno, es decir, que acá en México no tenemos, no tenemos ese mismo argumento, sin embargo, mientras sigamos pagando tasas altas, bienvenidos para los inversionistas. O sea, estamos valiendo menos en el mercado. Porque estamos pagando más por la deuda, somos un país más riesgoso, esto es una situación que sí es, lamentablemente, sí es lo que sucede, eso es lo que dicen los mercados, mi estimado Ricardo. Algo más por ahora, mi querido Roberto, que quieras puntualizar, que no te haya preguntado. Rápidamente te diría, mi estimado Ricardo, que hoy vamos a, bueno, ya se dio a conocer por parte de Inegi el dato de la inflación de la primera quincena de abril, es un dato bien interesante porque es la menor cifra de los últimos cuatro años. El tema es que bajaron por este fuerte ajuste del precio de las gasolinas, pero también hay que tener mucho cuidado que el presidente no vaya a querer echar agua a su molino con este dato, porque también eso implica, mi estimado Ricardo, que hay menor demanda, que hay menor consumo en el mercado, por eso no suben los precios y por eso esta situación. Hay que tener cuidado también, como leemos, esta situación, que puede ser muy favorable porque decimos una inflación baja, sin embargo, había que ver cuáles son los motivos que llevaron a este indicador a ubicarse, como te decía, en su nivel más bajo en los últimos cuatro años. Roberto Aguilar, editor de Forbes y columnista del Sol de México, gracias, te mando un abrazo, gracias Roberto por estar con nosotros. Igualmente Ricardo, muy buenos días.